El alcalde Eric Adams defendió la acción de los policías que arrestaron a un migrante que sostenía a un menor en sus manos tras un violento altercado en un refugio de Nueva York. Esta persona se encontraba bajo los efectos del alcohol, sosteniendo al niño. Esos oficiales tuvieron que quitarle a ese niño para que no estuviera en peligro. El migrante fue liberado y ubicado en otro refugio y el menor no resultó herido. Este incidente se suma a varios registrados en la ciudad durante los últimos meses que han incluido peleas dentro y fuera de albergues como Randall Island, Queens y Harlem. Además que quieren venir y se ponen agresivos a decir cosas a los policías, se quieren meter a la fuerza. La coalición de inmigración pidió al alcalde que deje de difundir información incendiaria sobre el caso y anunció que la fiscalía de Queens adelanta una investigación para que se analice si se utilizó la fuerza bruta, mientras activistas se han mostrado preocupados por el estigma hacia los migrantes. Esta retórica inflamatoria y de alguna manera engañosa que culpa a un grupo de personas que ya de alguna manera están en una situación muy vulnerada, pues todos y todas perdemos. Le damos licencia al enojo, al resentimiento, al odio. Los migrantes siguen llegando a Nueva York y se calcula que desde la primavera de 2022 más de 180 mil han hecho su arribo a la Gran Manzana. Ángela González, Voz de América, Nueva York.